La neta yo si te quería para algo serio pero Eres tan mala como el cigarrillo Me dices jódete y después aún te quiero No se que diablos mas quieres de mi Pero no me quejo porque así te quiero Bebo tu veneno, me he caído en tu juego Y empiezo de nuevo Que demonios quieres, dices que hay niveles En tu vida no soy el primero Eres mala, tan mala Pero me encanta probarte Me reclamas, no me llamas Debería medicarme Me gusta tenerte hacia mi lado Sé que el amor de hoy es complicado Tanto en mi corazón, me he cerrado Miren que me convertí De pronto dices que no me amas Busco la forma de armarme drama Sé que a veces no seas tan mala Yo me enamoré de ti Y aunque seas tan mala, así te quiero corazón La próxima norteña La próxima norteña Yo me enamoré de mi corazón, me he cerrado Miren que me convertí Miren que me convertí De pronto dices que no me amas Busco la forma de armarme drama Sé que a veces tú seas tan mala Yo me enamoré de mi corazón, me he cerrado Me enamoré de ti Miren que me enamoré de ti Miren que me enamoré de ti Miren que me enamoré de ti Gracias.